Prefiero morir a no estar contigo No puedo vivir feliz sin ti No puedo vivir que tú te vayas Porque si tú te vas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Prefiero, veneno tú me das Mi opinión no me deje jamás Yo no comprando los minutos que he vivido en el pasado Y ahora entiendo que el momento más hermoso de mi vida Lo he pasado junto a ti Sin podértelo decir Personalmente Es que tu fantasía me va a matar Me va a matar Veneno Prefiero tu verdad Mi opinión no me deje jamás Jamás Mirupita No me deje jamás No me deje jamás Veneno, tú verás Mi vida, no me dejes Jamás Mi vida Veneno, tú verás Mi vida No me dejes Mi vida No me dejes Mi vida No me dejes Jamás No me dejes No me dejes